Tierra Bajo es el territorio de la noche, el día es solo un eco distorsionado de lo vivido en la oscuridad. Hombres y mujeres, sombras de ambulantes se encuentran en cualquier esquina, se encierran en una habitación enroquecidamente negra para desahogar su ansiedad y su deseo, que se desborda por sus bocas rocas, sus ojos negros, sus miradas nocturnas. Tierra Bajo, ellos no hacen sino beber de ellas, beben de la lluvia que nace de las nubes de sus ojos, de los surcos ríos que corren por sus mejillas y de los mares oscilantes que se agitan bajo sus falas. Tierra Bajo el horizonte y el destino son negros, la luna y la noche son rojas, negros los cabellos, rojos los labios, negros los sepultureros, rojos los desenterradores. Tierra Bajo, todos somos sombras insepultas, amantes, delirantes, bajo una luna enroquecida, sometidos a un destino sin tiempo, en medio de una noche interminable. Tierra Bajo el amor se piñe de noche y de humildad. Tierra Bajo el amor se piñe de noche y de humildad. Tierra Bajo el amor se piñe de noche y de humildad.